¡Suscríbete al canal! Otros personajes vestidos de metal venían del extranjero y nos invadían. En la emancipación, otros personajes patilludos, también venidos de afuera, echaban a los invasores de nuestro país. Y me preguntaba, ¿los peruanos qué hicimos? Aparentemente, nada. Porque en el curso de la historia solamente mencionan los nombres de los conquistadores. Y también los nombres de los libertadores. Todos extranjeros. ¡Ni un peruano! Eso es verdad. ¿Y qué hicimos los peruanos, Vidal? ¿Saben? La respuesta estaba en el pequeño pueblo de Supe. Donde la avenida principal, un bello parque. Porque el club de fútbol, una playa y hasta la escuela que visité tenían todos un mismo nombre. ¿Y cuál era el nombre? Sí, Vidal, ¿cuál era el nombre? Francisco Vidal, Francisco Vidal Laos. Llamado el primer soldado del Perú.